5 aplicaciones o herramientas tecnológicas que todo investigador, profesor o estudiante de maestría y doctorado necesita conocer. Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Carla Bendaño, doctora en Administración Educativa, profesora e investigadora. Y hoy quiero hablarles sobre 5 aplicaciones que son fundamentales para profesores, investigadores y estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Estas aplicaciones van a permitir organizar y gestionar el tiempo de mejor manera, nos van a ayudar a planificar nuestro día a día, a poder gestionar nuestras referencias y crear bases de datos. Nos van a ayudar también a ser más productivos, a escribir nuestra tesis o artículos de investigación y también a guardar y organizar muy bien nuestras notas e ideas. Voy a empezar con la primera aplicación y se trata de Google Calendar. Google Calendar es sin lugar a duda la aplicación que nos va a ayudar a gestionar nuestro tiempo. Por ejemplo, les voy a enseñar acá, podemos nosotros agregar eventos, tareas, establecer recordatorios, objetivos y en los eventos podemos agregar congresos, entrega de tesis, publicación de nuestros artículos científicos o de investigación. Podemos establecer un recordatorio como subir calificaciones a la plataforma o establecer algún objetivo como realizar actividad física o meditación. El calendario está establecido como agenda donde podemos ver diario todas nuestras actividades y por hora, también por día o podemos nosotros verlo cada tres días o en su caso por semana o el mes completo. Podemos hacer time blocking, es decir, establecer periodos de tiempo con diferentes actividades como hacer la tesis, buscar referencias, citar o hacer nuestra publicación de un libro o de nuestro artículo de investigación. Básicamente con Google Calendar podemos sincronizar todas nuestras cuentas y también en nuestros dispositivos telefónicos como tableta, smartphone o nuestra computadora y establecer todas y cada una de las actividades que nosotros necesitamos y saber perfectamente en qué momento las debemos realizar. La segunda aplicación que te quiero recomendar se trata de Mendeley. Mendeley es mucho más que un gestor de referencias, es muy conocido en el mundo académico, pero también se trata de una red social y una plataforma laboral. Mendeley lo que hace es ayudarnos a gestionar las referencias, administrar, leer, anotar y citar nuestros trabajos de investigación, crear nuestra propia base de datos, compartir referencias y también documentos, además de encontrar artículos de investigación que sean de nuestro interés. La tercera aplicación de la que te voy a hablar, es una herramienta sumamente valiosa que todas las personas deberíamos utilizar ya que nos permite organizarnos y guardar absolutamente todo. Podemos crear nuestros apuntes, guardar capturas de pantalla, páginas de internet de nuestro interés, artículos de investigación en formato PDF que posteriormente podemos analizar, agregar notas y demás. Podemos también utilizar el escáner de la aplicación y algo muy importante que a mí me tiene fascinada es el dictador. Esta herramienta le puede ayudar mucho a los estudiantes de licenciatura, maestría o doctorado que están en el proceso de elaboración de tesis. En ocasiones nos ocurre que de pronto vienen ideas a nuestra mente que pueden ayudarnos a la hipótesis, a las conclusiones, en la introducción, etc. Pero si no tenemos una herramienta, se nos va. Así que esta aplicación es fundamental que la tengas descargada en tu teléfono celular. La cuarta aplicación se trata de LaTeX. Este es como un similar del Word. Principalmente lo utilizan en el área de física, matemáticas y en algunas otras áreas del conocimiento en donde hay muchas fórmulas a la hora de escribir los artículos de investigación o la tesis. Básicamente es una alternativa al Word, puesto que cuando se tienen unos archivos tan grandes donde contienen tablas, imágenes, ilustraciones, fotografía y demás, puede llegar a ser muy pesado e incluso desconfigurarse. Esta alternativa de LaTeX lo que hace es crear un documento muy limpio, muy cuidado, en el cual tú vas a poder manipularlo, editarlo al formato que te sea solicitado de forma muy sencilla. Se utiliza a través de un tipo lenguaje de programación que no es tan fácil de aprender, pero que una vez que pasaste la curva de aprendizaje, te va a ser de gran utilidad y beneficio en tu carrera como científico o en su caso como estudiante de maestría o doctorado. La última aplicación de la cual te quiero hablar se trata de Forest App. Si tu problema es de concentración y de productividad, esta es la aplicación que necesitas. Lo que hace la aplicación es que vas a crear pequeños bloques de bosques. Cada árbol es el resultado del tiempo que dedicaste a trabajar en una actividad en específico. Tú lo que realizas es establecer ciertos periodos constantes de trabajo, empezando por 10, 15, 20, 30 minutos y estableciendo un tiempo de descanso. Por cada bloque que tú trabajas se planta un árbol. Entre más árboles tengas, pues más va creciendo tu bosque, que al final se convierten en monedas de oro virtuales, con las cuales tú puedes ayudar a una organización no gubernamental a que puedan plantar un árbol real en cualquier parte del mundo. La aplicación está basada en el método Pomodoro, que es trabajar por un periodo de tiempo un poco largo. En el caso de Pomodoro son 25 minutos y descansar durante 5 minutos. Con esta aplicación vas a lograr concentrarte y terminar la actividad para la cual designaste este tiempo. Espero que estas recomendaciones les sean de utilidad, que me dejen en sus comentarios cuál de ellas conocen o han utilizado y si tienen algunas otras adicionales que me puedan recomendar, con gusto recibo sus sugerencias. Yo soy Carla Bendaño, doctora en Administración Educativa, profesora e investigadora y nos vemos hasta el siguiente video.